Eh, termina abajo cuando lo tengo, ¿eh? Eso, bien, bien, bien. ¡Eso! ¡Sigo abajo, sigo abajo! ¡Dale, dale! Bien, recuperá el aire, tranquilo, tranquilo. Recuperá el aire. Tranquilo, tranquilo, bravo, tranquilo. Vamos, eso, ahí. Para adentro, para adentro. Vamos, bravito. Tranquilo, hijo, así, tranquilo. Xabía, Xabía, soltaste. ¡Ah, eso, bien! ¡Eso! ¡Vamos, negros, sigo trabajando! Xabía, cambia la guardia, cambia la guardia. Cambia la guardia, ahí. Cambia el aire. Ahí va, ahí va, ahí va. Termino con el gancho por adentro, ahí va. Bien, bien. Vuelta lo mismo. Al medio. Bien, 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 bravo, bien. Ahí empezamos a mirar por el xabía. ¡Eso! ¡Bien, bravito! ¡Bien, bravo! ¡Vamos por adentro! Subí la guardia. Subí la guardia. Subí la guardia. Subí la guardia. Ahí dentro, ¿ves? Cuando él erra. ¡Vamos, bravito! ¡Eso! ¡Para adentro, para adentro, para adentro! ¡Vamos, bravito! ¡Eso! ¡Diezos segundos! ¡Diezos segundos, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Sigo, sigo! ¡Seguilo! ¡Por adentro! ¡Eso! ¡Bien, brin, bravo! ¡Bien, bravo!